Bienvenidos, esta es una ocasión especial, comenzamos hoy nueve días de oración, nueve días de estudio de la Palabra, todo con relación a un tema importantísimo, quizá el tema más importante de todos, el tema de la venida del Espíritu Santo y en relación con eso hablaremos durante toda esta semana, durante todos estos nueve días que nos reuniremos para orar, para aclamar al Señor y para buscar su presencia de tal manera que nosotros podamos recibir en el nombre de Jesucristo, por medio de la fe y del estudio de la Palabra, el poder necesario que nos preparará para resistir durante los últimos días del conflicto de esta tierra. De eso se trata, de eso se tratan nuestros estudios y desde ya, bueno, vamos a hacer una oración y comenzamos a estudiar la Palabra del Señor. El día de hoy vamos a estudiar un tema titulado Lluvia Temprana y Lluvia Tardía. Vamos a estudiar el fundamento de la creencia de la venida del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía. Vamos a hablar un poquito acerca de cuál es su fundamento en la Escritura, por qué la Iglesia cristiana espera el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo y cuál es la finalidad y cuál es la relación que esto tiene con la lluvia temprana. Para eso vamos a estudiar todo esto a la luz de las Escrituras, para tener un contexto basado en las Escrituras de este tema importantísimo y a la medida en que pasen los días vamos a ir desarrollando el mensaje central que es la lluvia tardía y cómo recibirla, qué es lo que se necesita para recibirla, cuál es la promesa que Dios ha hecho y cómo hacemos nosotros los adventistas del séptimo día para recibir esta lluvia, esta promesa que Dios nos ha hecho. Así que bueno, vamos a hacer una oración nuevamente y abrimos la Palabra de Dios para comenzar nuestro estudio. Oramos. Nuestro buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, venimos a Ti, Señor, con la intención de abrir Tu Palabra, de aprender de ella, de saber, Señor, a través del estudio lo que Tú quieres enseñarnos en relación con la lluvia temprana y la lluvia tardía, como metáforas de la venida de Tu Santo Espíritu sobre Tu Pueblo en la tierra para prepararnos, buen Señor, para los días finales del conflicto que vive nuestra tierra, Señor. Por eso pedimos, Padre Celestial, que Tu Santo Espíritu nos acompañe con poder especial durante esta hora y prepares nuestros corazones y mentes para comprender Tu Palabra, creer en ella, Señor, y recibir Tu bendición en esta hora. Te lo pedimos, buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar, para tener un fundamento acerca de lo que la Biblia enseña sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía, es necesario que nosotros abramos la Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos allá, abramos la Biblia en el libro de Deuteronomio, específicamente el capítulo número 11. En Deuteronomio, el capítulo número 11, comenzando en el versículo número 10 hasta el versículo número 17, nosotros vamos a tener una explicación de parte del Señor quien está prometiendo la tierra para Israel acerca de la geografía de la tierra y la importancia de la lluvia para esa tierra. Y esto es fundamental porque es, está escrito, esto que leeremos, nada más y nada menos en lo que Israel durante toda su historia considerará como la Torá, la revelación de instrucción de Dios dada a través de Moisés para el pueblo. En Deuteronomio, capítulo 10, perdón, capítulo 11, versículos 10 al 17, leemos entonces lo siguiente. Vamos a leer allí. Dice así, La tierra, versículo 11, La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas que bebe el agua de la lluvia del cielo. Miren esto. Tierra, versículo 12, de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin del año. Y será, noten el contexto en el que va a aparecer la promesa de la lluvia temprana y tardía. Y será, versículo número 13, Y será que si obedeciéreis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás, noten, tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y así se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Noten entonces el contexto en el cual aparece por primera vez la promesa del Señor de dar lluvia a su tiempo, lluvia temprana y tardía. ¿Cuál es el contexto? A diferencia de la tierra de Egipto donde Israel sale, la tierra a la cual Israel va a pasar para habitar y la va a cultivar y va a trabajar la tierra para servirse de ella, para comer de ella, para alimentar al ganado, para vivir de la tierra, a diferencia de la tierra de Egipto que se riega a través del paso del Nilo, esta tierra tiene una característica especial. Es tierra de montes y de vegas. No existen bombas, no hay forma de llevar el agua de niveles inferiores a superiores, no hay manera de rociar el agua, sino solamente a través de la lluvia. La tierra bebe el agua de la lluvia. Así que Dios le está diciendo a este pueblo en el contexto de un pacto que el Señor hace con su pueblo, en el contexto de las bendiciones y maldiciones que más adelante el libro de Deuteronomio le va a formular al pueblo y en cuyo contexto el pueblo va a tener que elegir al Señor, entonces Dios le dice al pueblo que la lluvia le será dada a su tiempo, la temprana y la tardía, bajo la condición de que el pueblo obedezca los mandamientos del pacto que el Señor está concertando con el pueblo. Las lluvias a su tiempo se dan en el contexto del pacto. La promesa que el Señor les hace de darle lluvia a esta tierra se formulan en el contexto del pacto que el Señor hace en esta ocasión, en la repetición de la ley que es la esencia del libro de Deuteronomio. Entonces, ¿cómo funcionaban las lluvias temprana y tardía en el antiguo Israel? El calendario agrícola comenzaba aproximadamente durante la temporada de otoño donde el pueblo sembraba el grano y esperaba de parte del Señor la lluvia a su tiempo que era la lluvia temprana. ¿Cuál era el propósito de la lluvia temprana? Que la semilla que se iba a sembrar pudiese ser sembrada en tierra que no estuviese dura sino que estuviese tierra refrescada, tierra húmeda, tierra bien trabajada con las lluvias tempranas para poder sembrar la semilla. ¿Cuál es el propósito de la lluvia temprana? Sembrar la semilla. ¿Cuál será el propósito entonces de la lluvia tardía? Después de un tiempo cuando se acercaba la primavera la lluvia tardía tenía como propósito madurar la cosecha para que el pueblo de Israel pudiese participar de ella. En primavera la primera cosecha de la cebada y 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura entonces se cosechaba se celebraba la fiesta de las semanas o de las cosechas que celebraba la cosecha del trigo. Esto era entonces el calendario desde otoño hasta primavera. Las lluvias tempranas eran conocidas como las lluvias de otoño y la lluvia tardía era conocida como la lluvia de primavera. Este es el contexto entonces en donde el Señor da la promesa de la lluvia temprana y la tardía. Ahora, cuando nosotros vamos entonces a los profetas específicamente los profetas menores como el profeta Joel nosotros nos encontramos un escenario bien interesante en el libro del profeta Joel. Vamos allá. Libro del profeta Joel y vamos a abrirlo en el capítulo número 2. Libro del profeta Joel y vamos a leerlo en el capítulo número 2. En el capítulo número 2 del profeta Joel entonces nosotros tenemos el contexto del capítulo 1 es una advertencia de la venida del día de Jehová. En el capítulo número 1 nosotros encontramos en el libro de Joel que el Señor amonesta a su pueblo y lo advierte de una terrible calamidad que iba a acontecer en el contexto del día de Jehová. Un día que el profeta Joel describe como un día de lloro un día de llanto un día de angustia un día de catástrofes y el contexto del capítulo número 1 puede entenderse de acuerdo a la historia de Israel como si el profeta estuviese prometiendo para Israel la invasión de un ejército extranjero. Ahora en el capítulo número 2 entonces comienza diciendo lo siguiente vamos a leer desde el versículo número 1 dice la palabra del Señor en el capítulo número 2 del profeta Joel tocá trompetención y pregonad en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra que sobre los montes se extiende como el alba un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante ni después de él será jamás en años de generación en generación todo lo que viene a continuación es la descripción de ejércitos como ejércitos extranjeros comparados a efectos naturales terribles devastadores cuando llegamos al capítulo número 2 el versículo número 10 por ejemplo note lo que dice la palabra de Dios capítulo 2 versículo 10 dice delante de él delante de este grupo de invasores probablemente ejércitos babilónicos delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor algo terrible versículo número 12 ahora miren lo que va a pasar a partir del versículo número 12 el profeta comienza a amonestar sobre la posibilidad de que el señor pueda salvar salvar un remanente de israel salvar aparte del pueblo si el pueblo se arrepiente si el pueblo ayuna si el pueblo busca la presencia del señor y a partir del versículo número 12 el profeta dice así por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras y convertíos a Jehová vuestro Dios porque él es misericordioso y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se arrepiente del castigo quien sabe versículo 14 quien sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí es decir ofrenda y libación para Jehová Dios vuestro que es lo que está diciendo el profeta aquí en el capítulo número 12 entonces el profeta después de plantear todos los acontecimientos terribles y devastadores de la tierra que ha traído el olvido de Dios que ha traído el pecado del pueblo el profeta comienza a amonestar al pueblo amonestar a los ancianos amonestar a los líderes religiosos que para evitar este día terrible que va a desolar la tierra que traerá maldición sobre la tierra que traerá sequía que secará la lluvia que impedirá que los animales existan que la tierra viva si ellos quieren hacer eso si ellos quieren salvarse de esa terrible calamidad que el profeta les está advirtiendo entonces han de proclamar ayuno y oración por eso en el versículo 15 dice el profeta tocad trompeta en Sion pregonad ayuno llamad a congregación reunid al pueblo santificad la reunión juntad a los ancianos congregad a los niños y a las que maman salga salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia mire que toda la congregación venga delante del señor que se que se humillen que ayunen que oren porque porque el profeta les está advirtiendo la venida del día de Jehová con gran calamidad y a través de esa congregación del ayuno y la oración van a rogarle al señor que es tardo para la ira para que el señor se arrepienta de lo que ha pensado traer sobre el pueblo y entonces el profeta a partir del versículo 21 comienza a prometer que el señor escuchará la oración y esto es lo que sucede versículo número 21 del capítulo 2 de Joel tierra dice el capítulo tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová ha de hacer grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos ahora noten versículo número 23 y 24 vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo noten es decir que es lo que está pasando si el pueblo si el pueblo reconociendo el llamado de atención del profeta si el pueblo se reúne y para evitar la calamidad el pueblo se arrepiente busca en ayuno y oración al señor se congrega el señor responderá trayendo que cosa trayendo lluvias que salven la tierra que hagan que el pasto reverdezca que hagan que los animales se salven y que los hijos de Sion puedan volver a alegrarse porque Dios traerá la lluvia a su tiempo ahora miren versículo 23 y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo pero no solamente el señor dará la primera lluvia a su tiempo dice el versículo y hará descender sobre vosotros que cosa lluvia temprana y tardía como al principio y ahora escuche una formulación prácticamente idéntica a Deuteronomio capítulo número 11 y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite noten que es lo que está pasando aquí si el pueblo de Dios desobedece el pacto del señor si el pueblo de Dios desobedece de acuerdo a la ley de Moisés si el pueblo de Dios desobedece los mandamientos del señor la tierra a la cual pasó para habitar que ocurrirá será devastada la tierra se secará los animales morirán no habrá lluvia se secará todo será una terrible calamidad y aparte ejércitos extranjeros invadirán delante de los ejércitos la tierra será como Edén y detrás de los ejércitos al pasar los ejércitos la tierra será desolada y vacía es decir la bendición de Dios para la tierra depende de que el pueblo obedezca al señor y guarde su pacto si el pueblo desobedece a su Dios y rompe el pacto con Dios la tierra sufre la naturaleza entra en una calamidad caótica y Dios entonces si el pueblo se humilla reconoce a su Dios vuelve a buscarlo y en oración y ayuno proclaman al señor una reunión santa donde el pueblo congregado clame al señor Jehová que es misericordioso y tardo para la ira se arrepentirá de lo que había pensado sobre la tierra y traerá nuevamente que cosa que es lo que hace que todo comience a suceder las lluvias del señor a su tiempo llegarán la temprana y la tardía ese es el contexto de la lluvia temprana y la tardía todo es una promesa de bendición del señor que se da sobre la condición de una obediencia del pueblo a la palabra de su Dios en obediencia al pacto de Dios con el pueblo si no hay obediencia la tierra sufre si hay obediencia al pacto del señor la tierra beberá las lluvias del cielo en época temprana y en época tardía ahora el profeta Joel porque es importante y porque lo estamos leyendo porque después de que el profeta dijo eso estamos en la parte en donde el profeta está profetizando lo que acontecerá cuando el pueblo se arrepienta cuando el pueblo busque al señor y lo que Dios va a hacer por el pueblo arrepentido en el contexto de lo que Dios va a hacer por el pueblo arrepentido entonces después de decir que el señor traerá lluvia temprana y lluvia tardía en el versículo 28 Joel dice lo siguiente y será que después de esto después de que después de que el señor contemple el arrepentimiento de su pueblo después de que el señor sea propicio a la oración de su pueblo que está congregado en reunión santa todo el mundo salió a congregarse todo el mundo salió a orar todo el mundo salió a humillarse delante del señor cuando el señor responde y perdone y actúe en ese contexto dice la biblia y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días noten aparece la promesa de la venida del espíritu santo en el contexto de un profeta que ha prometido al pueblo que el señor después del arrepentimiento del pueblo será propicio a la tierra y responderá con lluvias a su tiempo lluvias tempranas y lluvias tardías y en ese contexto aparece la promesa del derramamiento del espíritu no es la primera vez que un profeta equipara agua lluvias con la venida del espíritu dejen un dedo por ejemplo en Joel marquen Joel capítulo número 2 ya vamos a regresar y miren por ejemplo la promesa de Isaías 44 Isaías 44 versículo número 3 Isaías 44 versículo número 3 y para referencia en sus hogares también pueden buscar más adelante Ezequiel capítulo 36 versículos 27 al 28 también se compara el agua y el espíritu pero mira lo que dice Isaías 44 3 dice así porque yo derramaré aguas sobre el que tiene sed otras versiones dicen aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida derramaré mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia se dan cuenta lluvias y el espíritu comparados en el contexto entonces del profeta Joel donde se han prometido lluvias tempranas y lluvias tardías a su tiempo aparece la promesa del espíritu y el señor entonces sigue diciendo en Joel capítulo número 2 versículo 30 al 32 y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y será versículo 32 que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como Jehová ha dicho y en los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado entonces noten en el contexto en el contexto de un profeta el profeta Joel que recuerda que el Dios del pacto de acuerdo a Éxodo capítulo 34 versículo 6 en adelante el Dios del pacto proclamando su propio nombre proclamando su propio carácter ese Dios que ha formulado un pacto con su pueblo es misericordioso tardo para la ira y clemente en el contexto de un profeta que les recuerda al pueblo que el carácter de Dios es tardo para la ira el profeta promete que si el pueblo se arrepiente el pueblo que le ha dado la espalda a su Dios el pueblo que por su desobediencia ha traído calamidad sobre la tierra si el pueblo se arrepiente la tierra será renovada y la renovación será con lluvia temprana y tardía en ese contexto aparece la promesa de la venida del Espíritu Santo de manera prodigiosa de tal manera que toda carne profetizará dice la Escritura ¿se dan cuenta? entonces ¿por qué es importante la promesa del profeta Joel? ¿por qué estamos nosotros después de Deuteronomio analizando el profeta Joel? porque es el profeta Joel precisamente quienes los apóstoles apelarán para explicar lo que sucederá en Hechos capítulo número 2 vamos allá ya podemos pasar la página con Joel y vamos a abrir la Biblia ahora en el Nuevo Testamento esta vez en Hechos capítulo número 2 Hechos capítulo número 2 en Hechos capítulo número 2 vamos a leer los primeros versículos ¿qué es lo que tenemos? miren esto ¿cuál es el contexto de Hechos capítulo número 2? Jesucristo en el capítulo número 1 en el capítulo número 1 desde el versículo número 8 Jesucristo hace una promesa maravillosa en respuesta a la pregunta de los discípulos Señor ¿cuándo sucederán estas cosas y cuándo y restituirás en este tiempo el reino a Israel? en el contexto de esa pregunta el Señor dice lo siguiente Hechos capítulo número 1 versículo número 7 y 8 dice el Señor mira la promesa mira la promesa de Jesús vamos a leer el versículo número 4 mejor para leer la promesa de Jesús Hechos 1 versículo 4 y estando reunidos con ellos Jesús les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí ¿dónde escucharon los discípulos la promesa del Padre? lo escucharon en Juan capítulo número 14 en adelante la venida del Espíritu versículo 5 porque Juan a la verdad bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos y luego el versículo número 7 dice y Él les dijo después de la pregunta de los discípulos no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad acerca de la fecha del día y la hora no os compete a vosotros no os compete al conocimiento humano saber sobre la hora y la fecha del día de la venida del Señor sin embargo el Señor dijo no os toca a vosotros versículo 8 pero esto sí esto sí habita en el ámbito de la iglesia esto sí es para ustedes pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra esperando eso esperando esa promesa sucede entonces que los apóstoles se van a Jerusalén después de ver al Señor ascender en las nubes de los cielos que es ocultado de sus vistas los discípulos se reúnen y determinan en el versículo 21 lo siguiente el apóstol Pedro después de presentarles la muerte de Judas como cumplimiento de la profecía bíblica el apóstol Pedro dice en el versículo 21 por tanto versículo 1 21 del capítulo 1 de Hechos por tanto es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección porque era necesario añadir a uno porque había en ese momento ¿cuántos apóstoles? 11 y era necesario que estuviesen los 12 ¿por qué era necesario que estuviesen los 12? ya lo vamos a indagar en ese contexto los discípulos echan suertes y eligen a uno llamado Matías y cuando el número de los discípulos 12 está completo comienza el capítulo número 2 y cuando llegó el día de Pentecostés ¿por qué se llama Pentecostés? se llama Pentecostés porque en griego la palabra Penteconta quiere decir 50 50 que noten el texto y cuando llegó o se cumplió el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar 50 días después 50 días después de el comienzo del ofrecimiento de la gavilla dos días después de la Pascua es decir la Pascua que caía el 14 de Nizán alrededor del mes de marzo abril dos días después se ofrecía la gavilla la primera muestra los primeros frutos de la cosecha de la cebada se ofrecía la gavilla dos días después de la fiesta de la Pascua y un día después de los panes sin levadura se ofrece el primer fruto de la gavilla que representa lo primero la primicia de la cosecha de la cebada y se cuentan 50 días o 7 semanas 7 sábados hasta la llegada del día 50 de ahí viene la palabra Penteconta o Penteconta el Pentecostés en hebreo se le conocía esa fiesta como el Shavuot la fiesta de las semanas que se celebra ese día en el contexto de los días en que Jesús vivió en la tierra se celebraba durante el Pentecostés en griego o en hebreo Shavuot la fiesta de las semanas se celebraba mediante la ofrenda que hacía el pueblo a través del sumo sacerdote de un pan cocinado con trigo se ofrecía al altar el símbolo del agradecimiento del pueblo por la cosecha del trigo y se celebraba durante ese día de Shavuot de la fiesta de la cosecha de la fiesta de la semana se celebraba atención la entrega de la ley de Dios a Israel durante el Sinaí esto es un detalle demasiado importante escuchen esto que recuerda el pueblo de Israel durante los días de Jesús cuando celebra la fiesta del Pentecostés o la fiesta del Shavuot el pueblo recuerda el día en que Dios les entregó a Israel su ley en el Sinaí ese día se celebra la dádiva de la Torah por eso se le conoce a la ocasión como el Matantorah la dádiva de la ley y el pueblo se reúne en Pentecostés en el Shavuot en el templo y se abraza la Torah en señal del agradecimiento que el pueblo de Israel sentía por la dádiva de la ley se celebraba y se recordaba la entrega de la ley en el Monte Sinaí de parte de Dios para el pueblo entonces noten esto el día que el Espíritu va a descender de manera poderosa sobre la iglesia se recordaba la dádiva de la ley un detalle importantísimo porque es importante ya ustedes van a ver noten esto los primeros versículos del capítulo número 2 del libro de Hechos están construidos sobre imágenes que el autor ha tomado voluntariamente y adrede inspirado por el Espíritu Santo de la ocasión del Sinaí donde Dios le dio la ley al pueblo ya ustedes van a darse cuenta dejen un dedo o marquen sus Biblias en Hechos capítulo número 2 y abran sus Biblias en Éxodo capítulo 19 escuchen esto Éxodo capítulo 19 marquen sus Biblias en Hechos capítulo 2 y abramos ahora las Biblias en Éxodo 19 ahora escuchen mira esto Éxodo 19 y vamos a leer el versículo 16 en adelante escucha esto y aconteció al tercer día Éxodo 19 16 y aconteció al tercer día cuando vino la mañana que vinieron ¿qué cosa? truenos bueno escucha esto la palabra hebrea que aquí es traducida como truenos es la palabra hebrea plural kolot ¿cuál es la traducción más correcta directa de la palabra hebrea kol en plural kolot de aquí aquí se utiliza en el versículo 16 de Éxodo 19 es la palabra voces voz lo que pasa es que los traductores tuvieron un trabajo realmente difícil realmente duro de traducir que aconteció al tercer día cuando vino la mañana que la gente vio voces que la gente vio truenos tradujeron pero en realidad la palabra es voces escuchen esto pasen su página y lean Éxodo capítulo 20 versículo 18 Éxodo 20 versículo 18 después de que el Señor da la ley versículo 18 del capítulo 20 todo el pueblo percibía los truenos en realidad es todo el pueblo percibía las voces pero como se puede ver una voz ¿cómo se puede ver una voz? imposible escucha esto para comprender esto la literatura del pueblo de Israel la literatura rabínica la literatura de los sabios y maestros de Israel para comprender esto han interpretado han interpretado esto conforme a una tradición que para ellos pertenece a la ley oral a la ley oral no escrita sino a la ley oral escucha y ellos interpretan esto que dice aquí que ellos percibieron voces de acuerdo a la tradición de Israel como que en ese momento el pueblo que estaba congregado a los pies del monte así dice la tradición la tradición de Israel dice que el pueblo que estaba congregado al pie del monte percibía y veía lenguas de fuego no se les olvide el detalle eso es tradición hebrea tradición del pueblo de Israel tradición interpretativa de Israel para 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 comprender que la palabra dice veían los truenos pero en realidad dice veían las voces la tradición israel dice la tradición israelita dice que en ese momento los israelitas congregados alrededor del monte percibían lenguas de fuego y para que eran las lenguas de fuego atención porque la Torah que se repartió al pueblo en hebreo debía ser entendida en todos los idiomas de la tierra eso es Israel y porque yo les estoy diciendo todo eso porque es exactamente lo que va a acontecer en donde en hechos capítulo número 2 vamos a leer un poquito más hechos perdón éxodo capítulo 19 y aconteció el tercer día cuando vino la mañana que vinieron truenos voces y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios y se pusieron al pie del monte se pusieron al pie del monte y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera ahora cerramos la Biblia en éxodo 20 y la abrimos otra vez en hechos capítulo número 2 ¿dónde estaban los discípulos entonces en hechos capítulo número 2? ¿en dónde estaban? ¿cómo se llama de acuerdo al capítulo 1 en donde se habían reunido? ¿el aposento qué? alto ¿eh? el aposento alto probablemente era un lugar cercano o relacionado con el templo ¿qué estaba recordando Israel en el momento del Pentecostés? ¿qué estaba recordando? la dádiva de la ley éxodo 19 y 20 donde el pueblo vio voces vieron como lenguas de fuego repartidas para que la Torah pudiese ser entendida en los habitantes de la tierra en otras naciones oh escucha y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo miren las imágenes nos recuerda éxodo 19 y éxodo 20 y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría el cual llenó toda la casa donde estaban sentados versículo 3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos ¿cuáles estas imágenes que nos quieren que nos quieren decir estas imágenes estas palabras que evocan las imágenes del monte Sinaí y la experiencia del momento en el cual el pueblo recibió la ley nos recuerdan que en el momento en que el Espíritu Santo va a descender va a descender cuando Israel recuerda la ley cuando Israel recuerda la entrega de la ley ¿por qué? porque es importante y porque Dios quiso hacer esto así ¿saben por qué? porque ya Jesús lo había dicho en Juan capítulo número 14 y Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16 el Espíritu Santo al venir ¿qué es lo que hace el Espíritu? os recordará lo que yo os dije el Espíritu Santo está en completa relación armónica dependiente ¿de qué? de la palabra de Dios el Espíritu Santo no funciona sin la palabra de Dios no trabaja el Espíritu sin la palabra el Espíritu y la palabra trabajan con una misma obra entonces versículo número 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo y cuando esto fue divulgado se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y ¿qué pasó? todos entendían hablar en su propia lengua y llegaron los líderes religiosos y dijeron esta gente está borracha y se levanta Pedro en el versículo número 14 y dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 habían 12 ¿por qué? ya lo vamos a ver porque era necesario que estuviesen los 12 alzó su voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto o sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están borrachos como vosotros pensáis siendo apenas la hora tercera del día alrededor de las 9 de la mañana más esto es decir esto que ustedes están viendo que ha descendido el espíritu que les permite escuchar en otros idiomas la palabra del Señor el mensaje de salvación en Cristo Jesús esto que ustedes ven esto que ha sucedido esto que están viendo que ocurre con nosotros los seguidores de Cristo los apóstoles esto es lo que fue dicho ¿por quién? oh ahí está por el profeta Joel wow por eso estábamos leyendo a Joel ¿por qué? ¿qué fue lo que dijo Joel? y será que en los postreros días y será que en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños lo mismo lo mismo lo mismo que está diciendo hasta el versículo 21 la misma cita de Joel capítulo 28 en adelante capítulo 2 perdón versículo 28 en adelante hasta el versículo 21 y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ahora la profecía de Joel terminaba diciendo que habrá salvación escuchen la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 terminaba diciendo que habrá salvación en Israel y en el resto que el Señor llamare entonces los apóstoles comprendiendo que el espíritu descendió y que se está cumpliendo la profecía de Joel que comienzan a hacer la salvación está comenzando por Jerusalén y ahora cuál es el trabajo de los apóstoles en cumplimiento de la profecía de Joel sobre la venida del espíritu cuál es su trabajo terminar la profecía que dice que Dios llamará al resto para que también sean salvos entonces comenzando en Jerusalén los apóstoles saben que ellos su trabajo el trabajo de la iglesia será cumplir la profecía de la venida del espíritu santo cuál es su trabajo llamar al resto para que vengan y reciban salvación en el nombre de Jesús de eso se va a tratar todo el libro de hecho de los apóstoles los apóstoles expandiendo el nombre de Jesús para que las otras naciones también vengan a conocer la salvación que hay en donde en el monte de Sion de eso se trata el libro de hecho de los apóstoles entonces por qué hemos leído esto y por qué hemos comenzado con esto y por qué hemos estudiado todo esto escuchen por qué porque la promesa que se cumplió en Hechos capítulo número 2 la promesa de Joel capítulo número 2 esta promesa inauguró la era de Cristo Jesús y de su salvación los tiempos del cumplimiento inauguró la predicación del Evangelio y de la misma manera como la predicación del Evangelio comenzó con el derramamiento poderoso del Espíritu Santo la culminación de la obra de la predicación del Evangelio también culminará con una manifestación de poder sobrenatural de Dios con un derramamiento poderoso de su gracia y de su Espíritu antes que venga el día de Jehová del cual Joel hablaba también esta experiencia de Hechos capítulo número 2 volverá a repetirse el Señor ha prometido la manifestación poderosa de su Santo Espíritu para culminar la obra de la predicación del Evangelio y para su Iglesia en la Tierra que hoy se encuentra en la Tierra su Iglesia ha de esperar y clamar por la venida del Espíritu Santo que en ese momento descendió como lluvia temprana y que ahora descenderá sobre su Iglesia como lluvia tardía ahora note vamos a dar unos detalles aquí para ir culminando número uno detalle número uno la promesa de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2 vino vino en relación directa con la ley de Dios el día que el pueblo de Israel recordaba la entrega de la ley ese día descendió el Espíritu Santo el Espíritu Santo podía haber descendido cualquier otro día pero pero la palabra del Señor había establecido los tiempos de cumplimiento y esos tiempos de cumplimiento iban en relación correspondiente con el santuario de Dios que se encontraba en las Escrituras del Antiguo Testamento ¿por qué vino en Pentecostés? ¿por qué vino 50 días después del ofrecimiento y de las primicias? ¿por qué ocurrió? oh porque el Señor cumple todas sus promesas y el día en que ocurrió el Pentecostés después del ascenso del Señor Dios aprovechando ese día y no otro cumplió su palabra y el Espíritu Santo descendió ahora ¿qué cosa era la venida del Espíritu Santo en relación con el ministerio que Cristo comenzaba en el santuario celestial? oh ¿qué significó Pentecostés en relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial? escucha esto ¿por qué razón Cristo espera hasta este día para derramar su espíritu? mira esto yo voy a buscar yo te voy a leer una cita que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 4 y vamos a leer esta cita cuidadosamente escucha esto el libro Hechos de los Apóstoles el capítulo número 4 permítanme encontrar esta cita que se encuentra por aquí ok aquí está es la página 31 escucha esto página 31 del libro Hechos de los Apóstoles dice así la ascensión de Cristo al cielo página 31 libro Hechos de los Apóstoles dice la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida Cristo lo dijo Cristo lo dijo en Juan capítulo número 14 versículo 10 en adelante el Señor Jesús le dijo así al pueblo a sus discípulos dijo el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará y aún mayores que estas hará ¿por qué? porque yo voy a mi Padre versículos más adelante dice si me amáis guardad mis mandamientos ¿qué era lo que garantizaba la presencia de Cristo con el Padre? dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador su presencia delante del Padre garantizaba la venida del Espíritu escuchen la cita como sigue diciendo habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra cuando Cristo entró por los portales celestiales fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles escucha tan pronto como esta ceremonia ceremonia de qué de entronización tan pronto como esta ceremonia hubo terminado el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad ahora escucha el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial que era el derramamiento del Espíritu Santo la comunicación de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial pregunto la iglesia de acuerdo con la Biblia sabe lo que ocurrió en el cielo cuando vino el Espíritu Santo la iglesia lo sabe escucha a Pedro Pedro capítulo número 2 es decir Hechos capítulo número 2 versículo 36 en adelante este es Pedro hablando en Hechos capítulo 2 cuando descendió el Espíritu sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo y ahora miren el versículo 33 así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís Pedro sabía que el derramamiento del Espíritu Santo era confirmación de que Cristo había sido exaltado a la diestra de su Padre y que por tanto había derramado el Espíritu Pedro lo sabía mira la cita lo dice Elena de Guay página 31 del Hechos de los Apóstoles ahora escuchen de acuerdo con su promesa termina la cita diciendo de acuerdo con su promesa había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo entonces noten la venida del Espíritu Santo en forma de lluvia temprana en Hechos capítulo número 2 está en relación con el comienzo del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús en el cielo sí o no en completa relación como resultado de esa ceremonia de entronización Dios derramó su espíritu como resultado del comienzo del ministerio de Cristo como sacerdote en el cielo ahora noten esto y con esto terminamos porque 12 porque el pueblo de Israel sabía que el sumo sacerdote cuando entraba a la presencia del Señor llevaba un pectoral con cuantas piedras 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel los apóstoles sabían que si Cristo iba a entrar al santuario celestial para comenzar su ministerio debía abogar allá delante de Dios por Israel y también por su iglesia representada en los 12 hombres que Cristo había elegido en la tierra no eran 11 tenían que ser 12 y esos nombres estarán en los muros de la ciudad ¿sí o no? era necesario era necesario porque el derramamiento del Espíritu Santo está en completa relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial ahora mira terminamos con esto ¿qué voy a leer ahora para ti? voy a leer la primera vez la primera vez en el ministerio de Elena de Guay que ella habló de la promesa de la venida del Espíritu Santo la primera mención la primera mención durante todo su ministerio febrero del año 1845 Elena de Guay recibió su primera visión en 1844 y esta que vamos a leer es la primera vez que ella habla de la venida del Espíritu ahora mira la primera vez en todo su ministerio escucha esto esto se encuentra en un libro conocido como primeros escritos primeros escritos y ella dice lo siguiente escucha esto vi al padre levantarse ¿cómo se llama esta 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 sección en el libro primeros escritos mira esto en el libro primeros escritos permíteme permíteme buscarte la paginación en español para que lo puedas tener primeros escritos el capítulo número 10 se llama el fin de los 2300 días es a partir de la página 54 primeros escritos página 54 el capítulo atención se llama el fin de los 2300 días escucha esto la primera vez que Elena de Guaya habla sobre la venida del Espíritu mira lo que dice vi al padre levantarse entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir aguardad aquí voy a mi padre para recibir el reino mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo ahora mira lo que dice la cita él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde estaba el padre sentado allí contemplé a Jesús el gran sumo sacerdote de pie delante del padre los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaba mira esto mira la escena la escena el contexto es así Jesús está en su trono en el lugar santo y alrededor de él tiene adoradores que oran en el lugar santo pero cuando Jesús se levanta y pasa al lugar santísimo algunos de los adoradores entran con él al lugar santísimo con sus oraciones y otros quedan en el lugar santo ese es el contexto escucha los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban padre mío danos tu espíritu entonces Jesús soplaba sobre ellos el espíritu santo en ese aliento había luz poder y mucho amor gozo y paz me di vuelta dice la profeta me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono donde en el lugar santo y no sabía que Jesús la había dejado Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios oh oh vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar que compañía la que no se dio cuenta ni reconoció que Jesús ahora estaba ministrando en el lugar santísimo la que no se dio cuenta y quedó en el lugar santo orando sin darse cuenta que Jesús había entrado en el lugar santísimo sin acompañar por medio de la fe a Jesús al lugar santísimo sino que permanecieron en el lugar santo vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar padre danos tu espíritu Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía en ella había luz y mucho poder pero nada de dulce amor gozo ni paz el objeto de Satanás era mantenerla engañada arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios vi a uno tras otro abandonar la compañía que estaba orando a Jesús en el lugar santísimo yéndose y uniéndose a los que estaban ante el trono e inmediatamente recibieron la influencia impía de Satanás entonces terminamos con esto la primera vez que Elena de Guay habla sobre la venida del Espíritu Santo en relación con el tiempo del fin habla en relación directa con el ministerio de Cristo en el santuario celestial de acuerdo con esta cita quienes son los que reciben por medio del soplo de Cristo el poder del Espíritu que trae mucho poder y trae gozo paz amor y trae luz quienes son los que la reciben los que acompañan a Cristo en su ministerio dentro del lugar santísimo que ministerio es ese el ministerio de la purificación del santuario y como se acompaña a Cristo en ese ministerio mientras Cristo purifica el santuario de los registros de pecado el pueblo de Dios en la tierra que lo acompaña por la fe en el lugar santísimo que hace en la tierra limpia y purifica sus corazones aquí en la tierra mientras el pueblo purifica sus corazones acompañando por la fe a Cristo en el lugar santísimo ese pueblo recibe el poder del Espíritu Santo pero el pueblo que no prepara sus corazones porque no los está limpiando porque no los está no está acompañando a Cristo en el ministerio del lugar santísimo no se da cuenta que la influencia que recibe no es de parte de Dios sino de parte de quien de Satanás y por esa razón termino con esta cita escucha esto se encuentra en un libro conocido como primer tomo de testimonios para la iglesia página 536 escucha esto y con esto nos vamos se me mostró que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos y les quite sus defectos y corrija sus errores si dependen de eso para ser limpiados de contaminación de la carne y el espíritu y ser preparados para participar en el fuerte clamor del tercer ángel serán hallados faltos el refrigerio o poder de Dios viene únicamente sobre los que se han preparado para recibirlo al hacer la obra que Dios les ordena a saber limpiarse de toda impureza de la carne y el espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios entonces ¿qué relación tiene la lluvia tardía con la lluvia temprana? la relación es sencillita aparte de todo lo que ya hemos dicho vino en relación con la palabra vino en relación con el ministerio de Cristo en el santuario y ahora la última ¿qué relación tiene? aquellos aquellos que recibirán la lluvia tardía en el tiempo del fin son aquellos que aprovechando la lluvia temprana esto es la venida del Espíritu Santo a ellos cuando fueron convertidos la venida del Espíritu Santo que recibieron cuando fueron convertidos que está disponible está disponible a todos los creyentes en Jesús ¿desde cuándo? desde el Pentecostés de Hechos capítulo 2 solamente aquellos que aprovechen la venida de la lluvia temprana esto es la venida del Espíritu Santo a nosotros al corazón cuando creemos en Jesús solo los que puedan limpiar su corazón por medio de esa venida del Espíritu inicialmente recibirán la lluvia tardía al final del tiempo pero los que han desaprovechado la lluvia temprana y a pesar de recibir la venida del Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo no han limpiado sus corazones por medio del Espíritu de Dios a esos el Espíritu de Dios no les impartirá nada en el tiempo del fin la lluvia tardía solamente viene sobre aquellos que han aprovechado la medida del Espíritu que Dios les ha impartido ya hoy los que aprovechando el poder del Espíritu Santo hoy limpian sus corazones hoy son los que reciben la gracia abundante y poder especial del Espíritu Santo en el tiempo del fin pero los que hoy a pesar de tener disponible el Espíritu Santo hoy a su alcance por medio de la fe en Cristo no purifican sus corazones no limpian sus caracteres de defectos la lluvia tardía no caerá sobre ellos por eso hoy mis amigos mis hermanos la primera lección que nosotros nos llevamos con este estudio introductorio de la lluvia temprana y la lluvia tardía es clara la lluvia temprana del Espíritu Santo la venida del poder de Dios que inició en Pentecostés y está vigente hasta nuestros días esa venida del Espíritu de Dios ha de limpiar nuestros caracteres y corazones de defectos e impurezas si no nos ha limpiado si la influencia y el poder del Espíritu Santo que está disponible hoy para ti y para mí no nos ha limpiado de nuestros defectos de carácter y de nuestros pecados el Espíritu Santo no será para nosotros en su forma de lluvia tardía por eso el llamado es hoy a que aproveches la medida del Espíritu Santo que el Señor te ha dado y como se aprovecha permitiéndole que el Espíritu Santo pueda despertar nuestras conciencias señalarnos los pecados señalar nuestras miradas a la cruz para que comprendamos la profundidad del pecado para que comprendamos en arrepentimiento la obra de Cristo en nosotros y reconozcamos y sepamos que Cristo desde que murió en la cruz hizo posible para nosotros que dejáramos el pecado y que este ya no tenga dominio sobre nosotros aquellos que reconozcan que el Espíritu Santo que nos está disponible hoy puede librarnos del pecado y de los defectos esos esos cederán a la influencia poderosa hoy del Espíritu Santo y serán preparados para la recepción de la lluvia tardía que está por venir por eso en el nombre del Señor yo quiero invitarte hoy a hacer una oración especial y la oración es pedirle a Dios en el nombre de Jesús que hoy nuestras mentes nuestros corazones cedan a la influencia del Espíritu Santo que hoy quiere transformar todo nuestro ser para que esté totalmente consagrado a Cristo Jesús para que nuestros defectos se limpien para que nuestros pecados no solamente sean perdonados sino vencidos para que hoy aprovechemos la influencia del Espíritu Santo y permitamos que Él nos limpie por completo y nos prepare de gloria en gloria hasta recibir su medida plena en la lluvia tardía de gloria de gloria